... Con el doctor Marcos Berruti, asesor ganadero, estamos en el galpón de Angus, un galpón que quedó chico nuevamente para esta raza que sigue creciendo en el país. Esta mañana se está realizando una tarea que la gente común no ve, pero que es una tarea fundamental para los datos que tiene que tener el jurado cuando llegan los animales a pista. Cuéntale un poquito a la gente, a la gente que no está empapada de estos temas, acerca de esta actividad, esta tarea que se está realizando esta mañana aquí. Bueno, vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. En realidad, la muestra del Prado, la exposición, lo que hace es evaluar a los animales, la jura, lo que se llama esto, la actividad que se desarrolla en las exposiciones, es darle mérito a la parte física de los animales, que es una de las herramientas de selección. Hay otras, pero en la evaluación del físico, del mérito de la forma que tienen los individuos, es lo que hace un jurado cuando están en la pista los animales. Ahora bien, ese tipo de evaluación no deja de ser una evaluación subjetiva y particular del juez que toca en el momento juzgar a los animales. Una evaluación al ojo. Absolutamente. Pero también los jueces cuentan con lo que es información objetiva, la que es igual para mí que para vos y para él y para todos es lo mismo. Y esto es parte de eso, son las medidas que se toman y que él en su planilla de jurado tiene para comparar individuos. Que son el peso corporal, que es lo que están pesando ahora en la balanza, que es el peso que después él compara entre individuos de la misma edad. Está también la circunferencia escrotal, que es el perímetro, una medida de los testículos, de los animales. La verdad que es una medida realmente trascendente a la hora de seleccionar. Y también se hacen a través de la ecografía dos cosas. En las hembras se hace, en las hembras mayores, la confirmación de la preñez. Acá solo pueden haber hembras que hayan cumplido los dos años, tienen que estar preñadas. Por lo tanto se hace una confirmación de la preñez. Y también se mide lo que ven, seguramente en algunas imágenes verán, estos animales que están con una mancha de aceite. Lo que se hace es a través de la ultrasonografía, las medidas de área de ojo de bife, que es un indicador de la musculatura del animal, y el espesor de grasa. Que también es una medida que a la hora de valorar al individuo, el juez toma muy en cuenta. También se le hace, que lo están haciendo posiblemente en las imágenes, se está viendo la altura al anca del individuo. Eso permite una comparación con una escala que se llama frame, frame score, que es la altura correspondiente a la edad. Y es lo que... La medida media de la raza. Hay una medida estándar, digamos. Y ahí a algunos les gustan más altos, otros más bajos. Pero eso es objetivo, el más allá de lo que está viendo, tiene esa información de apoyo y que es objetiva. Son las dos cosas diferentes. Pero estas son las cosas que estamos haciendo esta mañana. Y es lo que va a tener el jurado el día que le toque juzgar a los animales, como datos objetivos, más allá de otra batería de datos. Los famosos datos de EPD. De EPD, que también es información objetiva y que es absolutamente opuesta a lo que vos decís. La información al ojo es subjetiva. Vos podés mirarlo de una manera, yo de otra. Pero esto es absolutamente objetivo y la verdad que da una mano grande a la hora de tomar decisiones con respecto a los animales. Y el jurado, su evaluación al ojo, más los datos que se obtienen acá en las mediciones, más los datos de progenie o EPD, son los que suman para evaluar o valorar finalmente cuál es a su juicio el mejor. Claramente esto es una muestra que el principal valor es el mérito físico, ¿verdad? El mérito físico incluye las formas del individuo en la cual uno tiene que ver musculatura, nivel de engrasamiento, huesos, corrección estructural, aplomos, todo ese tipo de cosas. Se ven movimientos también porque... Forma de caminar. Se juzga en estación, o sea, parado y en movimiento, ¿verdad? Entonces ahí se hace toda la valoración y cada juez le da el mérito a cada característica que entiende más importante, porque un juicio no es otra cosa que eso. El valorar méritos o virtudes y defectos y ahí hacer el balance porque no hay animales perfectos, pero sumado a la valoración que él hace de las formas del individuo, tanto parado como en movimiento, con el apoyo de todos estos datos objetivos, hace que el juez tome la decisión por uno u otro individuo a la hora de jurar. Más que claro, Marcos. Pero también hay otras cosas que sería bueno decirle a la gente. Vienen acá, encuentran un galpón lleno de toros mayoritariamente negros, que son de la raza verdinangus, va para afuera, hay una carpa, va hacia el otro galpón y también hay, son mayoritariamente hoy día en esta raza la mayoritaria expuesta. Y eso es el resultado de un crecimiento que ha tenido la raza considerable en los últimos años. Bueno, como asesor ganadero, más allá de que también asesorás a otras razas, obviamente. ¿Por qué ha ocurrido esto en el país? ¿Cuál es esta tendencia que ha hecho crecer a la angus en la granadería uruguaya? Bueno, es una muy buena pregunta. En primer lugar, queremos decir que hoy, por hoy, la raza verdinangus es la raza más importante del Uruguay. Yo, y esto no es una apreciación temeraria ni subjetiva, yo puedo manejar, podemos manejar varias variables que determinan esto. Por ejemplo esto, quizá, ayer le preguntaba a un colega tuyo, creo que, no sé si en la historia del Prado ha habido una participación de tanto volumen de una sola raza. Definitivamente no, yo tenía mis dudas, pregunté a las autoridades desde la Asociación Rural del Uruguay, y es la primera vez que hay 200 y pico animales de una raza. 255 animales, y se bajaron algunos por la sociedad, hizo un trabajo pidiendo, porque realmente no teníamos lugar para poner los animales. Aún cuando otras razas en la ganadería nacional eran absoluta mayoría, o absolutamente mayoritarias, nunca se había presentado un número tan alto de una sola raza en el Uruguay. Yo suponía esto, porque yo hace 40 años que vengo al Prado, y nunca vi que una raza se tuviera que trasladar a otro galpón para... Y nosotros no solo nos tenemos, le damos otro galpón, sino que tenemos una carpa extra, y el año que viene seguramente la Asociación Rural del Uruguay va a tener que tomar alguna medida, porque... Y ya ser más selectivo, ¿no? O dejar que siga creciendo. Los caminos son, o limitar el número, o habilitar otra parte de la rural, eso será un tema, capaz que no me quiero meter en esto porque es un tema medio escabroso. Pero seguramente va a crecer. Ahora, tu pregunta apunta qué es... Me gustaría, porque hice una apreciación un poco fuerte, que es la raza más importante, pero claramente lo que yo digo es... Además de esto hay otras variables. Si uno toma, por ejemplo, como referencia los precios de las pantallas, siempre los ganados angus son los que tienen mayor valor. La genética que más se usa hoy por hoy es angus. En semen y en toros es lo que más se usa. Por lo tanto, no es aventurado decir, sino que es incontestable, que la mayor cantidad de terneros que nacen en Uruguay son hijos de toros angus. ¿Verdad? Entonces creo que eso, ya te tiré algunos piques de cosas que marcan esto. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Yo creo que hay que tomarlo por buscar la razón en las virtudes y en el mérito que tiene la raza. Y uno dice, ¿por qué? Este mérito lo tenía antes también y no conseguía ese desarrollo, ¿verdad? Hubieron algunas cosas que determinaron. Uruguay es un país muy conservador y los cambios generacionales, la llegada de nuevos actores al negocio en los últimos 20 años, ha determinado un cambio en ese sentido. Y Uruguay se pone en el mismo sentido que el mundo, porque la mayor parte de los países ganaderos, en la ganadería de carne, la raza más importante es el angus. Hablemos de Estados Unidos, hablemos de Argentina. Incluso en las cruzas. Incluso en las cruzas. Casi siempre en los países el ganado comercial es cruza, no son ganados puros. Pero el animal cruzador por excelencia es el angus. Si lo tomás por raza, es el más importante en esas. También sucede en Australia, también sucede en lo que es la ganadería británica de Brasil. Los países tropicales, cuando usan esta raza en cruzamiento, usan el angus como de raza británica. Hablemos de Colombia, de México. Pero después hay que encontrar, además de eso, que genera un mercado seguro para los animales basados fundamentalmente en la fortísima y formidable imagen que tiene la carne angus, que es el producto final, ¿verdad? Pero yo creo, y eso sí es mi apreciación personal, que es difícil encontrar una raza que combine la eficiencia en lo que es producción a campo, en la generación, en la eficiencia reproductiva, después la transformación en buenos destetes y novillos eficientes, pero para terminar en un producto final que tiene una imagen histórica, creo que a cualquiera le preguntamos, ganadero, cuál es la mejor carne del mundo y a todo el mundo se le ocurre pensar en angus, ¿verdad? Entonces, me parece que es por ahí, en la medida que se profesionaliza la ganadería, la gente toma el camino de encontrar la mejor raza que se adapte y que genere más ingresos y mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, supongo, es una apreciación personal que es por ahí la cosa, ¿no? Muchísimas gracias por la nota. Podríamos estar hablando mucho más de esta raza, de tu pasión, además, pero además de otros detalles que son buenos para que la gente entienda. No, pero eso está muy bueno, digo, no hay nada, ningún ser humano está libre en sus opiniones de lo que es el corazón, y está muy bien que sea así. Y a mí, ¿qué puedo decir yo? No soy este... Si a alguien le corresponden las generales de la ley, es a mí que la verdinangus es parte de mi vida, parte de lo que ha sido el sustento de mi familia, una familia que hace más de 100 años que cría angus allá por el norte del Uruguay. Entonces, digo, seguramente está teñida de algo que tiene que ver con la... Pero yo creo que esto no es solo el tema de una raza, sino a veces hablábamos con María Matos, de que nosotros tuvimos la suerte de estar en el momento justo, porque si uno piensa en los viejos que cimentaron el desarrollo de esta raza y que realmente no pudieron disfrutar de este gran momento de nuestra querida raza verdinangus, es algo... Pero la ganadería en sí es un acto de fe y una forma de vida. No es una frase hecha esto. Cuando hace poco fui a una charla sobre emprendedores y el negocio agropecuario es quizá uno de los negocios de menor renta, cuando la gente cree que los del campo estamos llenos de plata y todo eso, la renta es muy baja, lo digo por experiencia personal. Cuando los que solo conocemos de esto, a veces los pocos pesos que juntamos lo invertimos en esto y sabemos que este es un negocio que no es tan atractivo y sobre todo cuando la escala no te defiende mucho. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo, la cría es uno de los sistemas que menor ingreso percibe y sin embargo ahí están los criadores siempre entorando, siempre sacando terneros. Con lo cual, supongo que está muy bueno analizar las cosas, no solo desde lo que... No es solo hacer dinero, es una forma de vida y una forma de cosas. Y mi opinión quizá esté sesgada para opinar sobre la raza verdinangus. Seguramente si alguien viene y te dice que tenés el alma negra, te sentís orgulloso y no te enojas. Gracias por la nota. Y si yo dijera que el futuro es negro, con un poquito de colorado, que eso también la gente lo va a entender, los que me conocen. Gracias por la nota. Dale.